El Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor Santificame y transformame toda mi vida Santificame y transformame Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor